Por las fiestas patronales, que son ya una tradición de la institución educativa J. Iván Cadavid Gutiérrez, se llevó a cabo una jornada recreativa, donde muchos niños pudieron disfrutar a través de diferentes bases deportivas. Desde la dirección de deportes decidimos unirnos a la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid a la celebración de la Semana San José. Se han hecho actividades recreativas lúdicas para el aprovechamiento del tiempo libre, tanto en la sede principal, la Cacique Toné, como en la Alena Benite. Intentamos que los niños tengan un tiempo de disfrute, de goce, aprovechamiento del tiempo libre y sacarlos un poquito de las rutinas de las aulas de clases. Esta actividad propició la integración y el compartir de saberes de aquellos que son los monitores de diferentes disciplinas deportivas. Es decir, se impartieron saberes muy enriquecedores de una forma estratégica. La institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid Gutiérrez, uno de sus lemas es el deporte. Porque es importante que esas entidades se vinculen con las instituciones. Desarrollar las habilidades motrices en los niños y como entes trabajar muy mancomunadamente. Es así como la tradición en torno a las fiestas a San José por parte de esa comunidad educativa hace que varias entidades se articulen en pro de desarrollar habilidades en medio de sonrisas, juegos y diversión.